...que lo dice el señor Balsama José. ¡Bien, Pepito! ¡Vamos, Pepito! ¡Vamos, Pepito! Número 10, el señor Scrajo Luis. Tercer premio, con la salida número 12, Dorote Gabriel. Cuarto premio, con la salida número 17, Moreira Miguel. Quinto premio, el señor Marino Fernando. ¡Vamos! 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 ¿Ven la institución? Categoría, amarillo con cierre. Sí. ¿Quinto premio? Sí, quinto premio. Con el señor Raíf Miguel. ¿Quinto premio? Señor, un aplauso. Cuarto puesto, con la salida número 19, Espinosa Rubén. Bien, besito. Ahí, por la cámara. Ahí está, mirá. Bien. Tercer puesto, con la salida número 2, Mazzanotti Rodolfo. Bien, excelente. Bien, excelente. Segundo puesto, con la salida número 16, Munchino Juan. Soto, Soto. Gracias, Luis Juan. Primer puesto, con la salida número 7, Chiala Alejandro. Categoría, blanco sin cierre. Quinto premio, para el señor Volpe Omar. Bien, Omar. Bien. Cuarto puesto, con la salida número 14, para el señor Vassili Alberto. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Luis Alberto. Tercer puesto, con la salida número 2, el señor Fratera Luis. Segundo puesto, con la salida número 3, el señor Díaz, Ricardo. Primero puesto, con la salida número 3, Alfredo. Muchísimas gracias. Muy bien, suerte. Categoría amarillo sin cierre Quinto premio Con la salida número 2 El señor Mazzarotti Rodolfo Cuarto puesto con la salida número 6 El señor Alaba Juan Carlos Alaba Con la salida número 8 Orló Rodrigo Pero a ver Rodrigo está robando Está robando Segundo puesto Con la salida número 1 El señor Marconi Alejandro Bien Griego Ahí está Primer premio Con la salida número 14 Para el señor Cruz Aguante Vení Rodrigo Vení Rodrigo Vení Rodrigo Vení Rodrigo Están los mejores Todos juntos Andán al edema Antes que vea fuera Marconi Andán al edema Pará Tienes que ir valen edema